El gobernador Omar Perotti recibió al embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en la sede de gobierno en Rosario. Tras el encuentro, Perotti destacó la posibilidad de presentar a la provincia con su potencial comercial y de inversiones. En el primer semestre del 2022, crecieron un 38,55% las exportaciones antafesinas a Estados Unidos respecto del mismo periodo del 2021. La verdad es una importante visita para la provincia de Santa Fe. Aquí en Rosario recibimos al embajador de Estados Unidos, junto a sus colaboradores, la posibilidad de poder plantear una presentación de la provincia de Santa Fe con su potencial de inversiones, con su potencial comercial. Y lógicamente abordar junto al embajador toda la temática de la problemática santafesina y nacional. Particularmente el tema de seguridad, el tema de justicia, elementos con los que se viene trabajando en varios frentes con las distintas agencias vinculadas a la embajada, en la capacitación. Pero fundamentalmente generando un vínculo importante para la provincia, importante particularmente con el nivel de empresas americanas que están funcionando y trabajando hace muchos años en la Argentina. Y particularmente en Santa Fe y el potencial del mercado americano. Creemos que este tipo de reuniones son claves para ir generando ese vínculo de internacionalización creciente que la provincia tiene. Tener el 24% de las exportaciones nacionales es un desafío para Santa Fe de mantenerse muy activa en sus vínculos con el mundo. Es parte de una estrategia de acompañar al que invierte, al que produce y al que trabaja en Santa Fe. Y tener especial mirada en todo lo que se nos pueda vincular para fortalecer el desenvolvimiento de la justicia y la seguridad en la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!